La inundación de la planta de onda, en Celaya, Guanajuato, ocurrida el pasado 28 de junio, provocó que la producción de la empresa cayera 78.1% en septiembre de este año, en comparación con el mismo lapso del año anterior. En septiembre de 2017, la marca de origen japonés manufacturó 16.409 vehículos ligeros, contra 3.589 unidades concluidas el mes pasado, de acuerdo con datos del Inegi. El incidente climatológico no solo afectó la producción, pues también las exportaciones de la marca se contrajeron considerablemente. El mes pasado, la armadora envió al extranjero 3.731 unidades, contra 16.806 del mismo periodo, pero de 2017, es decir, una disminución de 77.8%. Según estimaciones de la empresa, las reparaciones y los trabajos de limpieza después de la inundación provocaron un paro de producción que durará cuatro meses, lo que representará dejar de producir aproximadamente 60.000 autos, aunque onda se comprometió a no despedir a ninguno de sus 5.000 empleados. Pese a este desplome, las ventas al interior del país subieron, en el noveno mes del año colocaron 5.821 vehículos. Esta cifra es 2.1% mayor en comparación con el mismo mes del año previo. ¡Suscríbete al canal!